Apenas hay 70 trabajadores en el Hospital de los Morales, con unas instalaciones en las que tendrían cabida hasta 700 profesionales. Además de este escaso rendimiento sanitario del 10%, Comisiones Obreras también ha denunciado el mal estado de un edificio mítico en la ciudad. Como cuando hay un desastre natural y salen corriendo, las cajas encima de las máquinas, los papeles tirados, los techos derrumbados, azulejos tirados... Es decir, una situación que no es propia de que eso esté en un centro sanitario. Según el sindicato, de las ocho plantas, seis son para temas asistenciales. Solo una se usa con camas y otras dos para consultas y quirófano. El resto denuncia comisiones o bien está cerrado o infrautilizado, incluyendo cocina, laboratorios o rayos. Pese a todo, desde la Junta se asegura que no se cerrará este hospital. Es totalmente falso que nosotros pensemos abandonar el Hospital de los Morales, dado que hay ciertas actividades que se realizan allí a diario, como la cirugía sin ingreso, como son diferentes áreas de salud mental. Cuando quiera paseamos por los Morales y podemos ver en qué situación se encuentra. Por todo ello, Comisiones ha lamentado de que cada vez más presupuesto público para salud acaba en centros privados, lo que se podría reducir, entiende, habilitando los espacios disponibles en los Morales.